16 de octubre de 2013, no era un miércoles normal en nuestro país, porque la H estaba nuevamente entre las mejores selecciones del mundo, con triunfos que no tienen precio como el inolvidable Aztecaso. El mundo hablaba de la bandera azul y blanco con 5 estrellas que había clasificado en suelo jamaiquino. Nuevamente nos tocó clasificar fuera de casa, pero en territorio catracho nos unimos para recibir nuestra selección nacional y con la bendición de Dios volvimos a celebrar juntos, porque el sueño se volvió realidad y los hondureños somos mundialistas. Sin embargo Garrido es una muestra que cuando existe un sueño y es la voluntad de Dios cualquier cosa puede suceder. Como futbolista ya todos lo hemos visto, es hora de conocerlo sin la camisola y fuera de la cancha. Para movilizarme siempre para los entrenamientos, desde que llegué a Olimpia siempre fue así como que había un bus, había un bus, pero había veces que el bus iba con el equipo o viajaba con lo que era la parte de las cámaras, de televisión y todo eso. Entonces había que ver la manera como ir a entrenar, y a veces no había para irse en el taxi, pero por ejemplo cuando nos tocaba ir al gimnasio y eso. Entonces uno que había que ver la manera como se iba para el gimnasio y llegar al entreno, porque si no ibas al entreno te ponían como faltante o como ausente y te quitaban el día. Entonces uno tenía que ver la manera de como llegar al entreno de una u otra forma. Lo importante era estar como, como sea. No, no, a mí la verdad que como, o sea, Jutiquil a mí nunca se me olvidaba y nunca se me olvidará. Y lo de ser estrella, la verdad que no soy estrella. O sea, para mí solo soy un jugador más que trata de hacer el trabajo de la mejor manera, tratar de ayudar a los compañeros, aportar un granito, daré nada más, que eso es lo máximo que puedo hacer. Y estrellas no, la verdad que no, nada que ver, solo un jugador más, que así me catalogo como uno más nada más. Bueno, tengo dos personas, o sea, tengo dos personas en las cuales confío mucho, o sea, en el caso de mi mamá y en el caso de mi hermano Carlos. O sea, yo con ellos platico mucho y les digo en sí lo que es toda mi vida. O sea, ellos saben lo que es toda mi vida, me aconsejan, me dicen lo que ellos consideran que es bueno y que es malo. Bueno, el mejor tesoro de Garrido es haber sido hijo de Delia Gonzalo Garrido, que es mi madre. Para mí pienso que eso es lo mejor que Dios me pudo haber dado, tener una madre tan linda como ella. Para mí eso es lo mejor. Bueno, el propósito de Dios, o sea, no lo sé. Si lo supiera, créeme que estaría así como que... No, o sea, yo trato de vivir día a día de una manera tranquila, siempre trabajando honestamente porque me ha gustado trabajar honestamente. Y bueno, y esperar el futuro, el futuro solo lo sabe Dios, o sea, independientemente cual sea, lo recibo con los brazos abiertos y de una manera muy tranquila, pero muy, muy, muy tranquilo. Independientemente lo que sea, o sea, lo que Dios tenga preparado para ver el futuro, el futuro, bienvenido sea. Jugar a FIFA, escuchar música, ver películas en sí, eso. Nacional, Wilson, en cuanto a internacional, Maquelete. Aparte de mí mismo, pues no, miedo, miedo en sí, o sea, temor a Dios, o sea. Si me gustaba ser chef. Bueno, agarré el balón de oro, se lo daría a Quisano Ronaldo sin ninguna duda. Como político, no me veo, la verdad. Así de simple te lo digo. Gracias. 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 Gracias.